suscríbete al canal más picante el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula si aún no lo has hecho invito a que te suscribas al canal y le dé me gusta a este vídeo y por favor activa la campanita de notificaciones estaré subiendo todo lo que sucede en el medio urbano y la farándula bueno 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 se armó un lío feo ay 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 cada día las redes están más picante gente o jessica pereira se destapa se destapa destapada señores se debo que le saca todo lo trapito al sol a lo foque señor esto está muy picante a lo foque hizo un vídeo en su canal hablando sobre jessica pereira y de su respuesta al vídeo de jessica donde puso el manager de anuel fravian el y a dar declaraciones donde decía que él nunca llamó a jessica y al parecer jessica se incomodó con estos señores jessica dice en su instagram que ella nunca dijo que habló con fabrián bueno mi gente le dice a lo foque le faltó decir solamente hijo de tu hijo de tu maldita ya usted sabe que ella o sea señores se comió vivo a lo foque señores se lo comió se lo comió vivo lo quemó le sacó todo lo trapo al sol jessica pereira que había dicho que ganaba 25 mil pesos en a lo foque radio show y me parece curioso que él no dijo nada sobre esto si ustedes se dan cuenta y ven el vídeo la respuesta de santiago matía él no habla sobre dinero es solamente habla de que el más pagado de los camarógrafos de que el que paga más que el medio más pagado pero no hablo nada sobre dinero y eso es lo que uno quiere escuchar a ver si eso era verdad lo del dinero de los 25 mil pesos bueno gente la primera history que tira jessica que mata santiago matía esta es la más suave porque la que viene es destructora señores la primera le dicen eres tan enfermo que no prestas atención ni a lo que yo dije nunca hablé con fabrián dije que enrique medina me llamó y me dijo te conseguí un sin tabú con anuel lo llamaron a él la gente de fabrián el y pero como eres tan enfermo no sabes qué hacer cuando yo cuando yo dije que hable directo con él dijiste que grabé con tus equipos que tampoco fácil fue con mis empleados del sin tabú bueno señor aquí jessica pereira tiene razón porque yo oí que ella dijo que que enrique medina su manager lo ya la llamó a ellos ya no fue fabrián el y directamente sino enrique medina cuando viene a ver lo que pasó ahí fue que el manager de jessica josé lo entrevistó algo y ella lo y él lo llamó a ella pero quizá jessica no tuvo que ver directamente en esto a lo mejor sí pero no fue de que que fabrián el y lo llamó de que a ella como dijo a los focos a los focos no escuchó bien ella tiene razón ahí bueno señores ya con esto queda demostrado todo lo que yo he dicho en el chat rd señores la gente me ha comido los comentarios o sea ha sacado muchos comentarios de que tú eres un envidioso eso eso es mucha mentira a los focos un alma de dios a los focos un ángel a los focos que que se yo que señores todo lo que yo he dicho se ha cumplido se ha cumplido señores yo lo dije que ese tipo es una culebra es una persona mala mala en verdad mucha gente de que tú eres un envidioso y que tú le tienes envidia santiago eso no envidia porque lo mismo que hace con lápiz él no subió 100.000 vídeos de lápiz hablando de él que la pero un egoísta que la espera yo lo mismo que le hizo con lápiz yo estoy haciendo saca la verdad o sea yo saco la verdad que él es un diablo un tipo malísimo y la gente me sirve es un envidioso ah pues díganle envidioso a él que vivo hablando de lápiz de roche lo mismo lo que igual no ventaja él sube hablando mal de lápiz de roche yo cojo mi vídeo hablando de él o sea hablando la verdad porque no te sacando calumnia yo hablo la verdad de él es un tipo malo malo bueno gente y después les respondió una cosa peor algo mucho peor mucho mucho peor yo creo que a los focos que se va a arrepentir de haber dicho eso de haber dicho de que fabrián el y esto y lo otro sea porque se vio muy como muy malvado es todo bien yo vi el vídeo de a los focos y todo bien o sea menos el final porque en el final ya está metiendo gente gente de gran poder como es el manager de anuel o sea ser manager de anuel es una persona de poder señores y metió esa persona en el medio para hacerle daño a jessica él no debió hacer eso señor y yo creo que a los focos se va a arrepentir de esto esto le va a hacer un daño grande a los focos un daño grande señores meterse con una dama como jessica que es una dama picante que la hemos visto que es una persona muy inteligente jessica no se va a quedar así jessica va a hacer lo posible para meterle ya usted sabe para joderlo a él bueno señor y jessica se le mete los siete demonios el zorro de las siete colas de naruto señores se pone loca loca ay 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 mira lo que le dice a los focos señores esta history es el final es el final o sea usted copia esto y cree que fui fui yo que lo dije o una gente que está en contra de los focos pero no se lo dijo una persona que trabajó casi cuatro años con él señores una persona que era cercana a él y que era amiga full de él mire lo que le dice señor eres tan bárbaro que me mandaste a hacer un sin tabú y soltarlo el día siguiente después de la entrevista de ver a frank con lápiz sólo para hacerle daño a brea y tumbarle la entrevista se te olvida que le tienes envidia a brea bolívar valera ruini corporal capricornio sumaya cordero melimer lápiz vaquero y rochi y sólo usalo a los artistas para ridiculizar los señores señores lo que siempre hemos dicho aquí tengo dos meses diciéndolo ay 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 señores aquí revela que la entrevista que él hizo con jessica pereira de que el sin tabú que salió el mismo día que la de lápiz que hizo ver a frank con lápiz tú sabes que lápiz no me hizo esa entrevista en un año o sea la única entrevista que tuvo lápiz en un año se la quería tumbar los focos con una entrevista con jessica oye que malo este tipo tipo malísimo o sea hacerle daño a brea y a lápiz señores aquí también habla de bolívar valera que yo lo dije que boli hace tiempo señor esto que hizo él con jessica se lo hizo a boli hace tiempo porque en cacu cuando llegaba un artista vamos a poner llegaba un brian mayers un osuna lo que hacía que su artista era que iban después donde boli o sea después de a los focos redichó en cacu iban donde boli y él se quillo con esto o sea se le metió el diablo y le dio para boli le dio para bolívar valera también le duele que bolívar llegó a ser diputado algo que él quiso ser porque se acuerda la vez que él quería ser diputado él le duele también que bolívar sea diputado y él no puede llegar a ser diputado porque un tipo fue frustrado de la vida frustrado es un tipo que no que incluso ya siendo exitoso porque exitoso bueno no sé si tiene deuda pero se ve que está en una posición bien o sea que no le hace falta de que josé a ni que matarse ni nada de eso señores pero aún siendo exitoso este pana no cambia yo le dije que él tiene que tener un trastorno un trastorno de la personalidad porque eso no es normal ya no es normal prácticamente todo el que se le acerque un chin enemigo de él o sea él no puede competir con nadie porque competir competir sanamente eso eso está bien pero ya usted hay que hacerle daño a la gente este alofoque es un maligno señores aquí menciona a luigny corporán que ya luigny lo había dicho que alofoque no quiere saber de él porque el luigny se ve como una competencia para él